La cirugía plástica con enfoque estético es un tema bastante serio y de mucha responsabilidad. En su gran mayoría de las personas queremos tener un cuerpo saludable, un cuerpo armónico, un cuerpo estético y algunas veces necesitamos de ir al quirófano para poder mejorar ciertos aspectos de nuestro contorno corporal. Hoy los quiero invitar a todo el que esté pensando en algún procedimiento quirúrgico, estético, que uno de los pilares fundamentales para poder llegar a tener esos resultados que queremos es la confianza. Esa confianza que debe existir con su cirugía plástica. Esa relación médico-paciente debe ser muy importante, muy estrecha, en donde lo primero por parte del cirujano es escuchar atentamente todo lo que la persona desea mejorar, resolver sus dudas, confrontar sus miedos y luego explicar cuál es la mejor opción quirúrgica. Los invito a que cuando pensemos en realizarnos una cirugía plástica dejemos de lado el marketing, el factor económico, las presiones sociales y nos enfoquemos en encontrar ese cirujano plástico que nos llene de confianza y que cumpla con todos los avales que exige el Ministerio de Salud y Protección Social. Más información pueden visitar nuestra página www.juancanencio.com para que conozcan nuestros servicios.